Buenos días a todos. En tres minutos vamos a comenzar con el Practic Academy de hoy. Les pido si por favor nos confirman que se ve bien y que se escucha bien. Muchas gracias. 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 Gracias por estar en esta charla. Buen comienzo de semana. Bueno, arrancamos una nueva semana de charlas y hoy vamos a comenzar poniendo foco en una herramienta que escrosa todo el proceso de desarrollo como ser Microsoft Team Foundation Server. Vamos a estar viendo un poco los aspectos de gestión y cómo ayudan los distintos tipos de equipos a unificar los procesos de construcción. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con la agenda. Vamos a contar nuestra experiencia utilizando TFS como herramienta de gestión. Nosotros arrancamos con TFS del 2015-2014 en práctica para todo lo que es el mundo de desarrollo. Y la idea es traerla con una pequeña pincelada de nuestra experiencia de cómo ustedes podrían arrancar a gestionar proyectos con TFS. Lo que vamos a estar viendo es un poco que es ALM, que es el concepto base del cual está fundamentado TFS. Vamos a ver cómo se inicia un proyecto, las opciones que nos da la herramienta para el seteo inicial. Después, qué nos ofrece con una perspectiva más desde cada equipo de trabajo que participa dentro del proceso de construcción. Qué beneficios o qué herramientas nos da. Y por último, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a arrancar presentándonos. Si nos conocen un poquito, mi nombre es Maximiliano Gómez. Soy responsable del delivery de todo lo que es calidad técnica y prácticas digitales en práctica. Hola, buen día. Mi nombre es David González. Bueno, soy líder técnico de prácticas de automatización en práctica desde hace unos cuatro años aproximadamente y también estoy ejerciendo algunas actividades de lo que sería el área de digitales. Bueno, como comentó Maxi, bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo todo lo que iba a ser la gestión sobre TFS. Así que el enfoque de la charla va a estar un poco orientado a cómo utilizar TFS al momento de gestionar nuestros proyectos con una herramienta que nos permita, bueno, en un único lugar, de manera centralizada, poder compartir toda la información que requerimos entre los distintos equipos de trabajo, desde que la planificación hasta la puesta a producción de punta a punta, ¿no? Todo esto se basa en principio en nuestra experiencia que venimos utilizando TFS, como mencionó Maxi. Así que nada, bueno, esperemos que puedan disfrutar de la charla. Vamos a comenzar con el primer capítulo, que es que es ALM y TFS. Es algo fundamental como para entender un poco el concepto del por qué la herramienta y qué espacio viene a cubrir. ¿Qué es ALM, no? ALM es lo que se llama Application Life Cycle Management, que básicamente es el proceso continuo de gestión en todo el ciclo de vida de un aplicativo, ¿no? Que teniendo en cuenta los ejes de gobernanza, el desarrollo, la construcción del software en sí y también etapas de mantenimiento. Como podemos ver en la gráfica, lo que trata de indicar es básicamente el eje de que todos participan del ciclo de vida, ¿no? Van más hacia una perspectiva agile, ¿no? Donde todo el equipo está conformado y comprometido en el proyecto y que ahí podemos ver, por ejemplo, que pone foco en las personas, los procesos y la tecnología como pilares fundamentales de todo lo que es una estrategia de proyecto, su definición en sí, la ejecución, qué podrá ser la construcción, lo que es el despliegue y lo que es la evaluación, ¿no? Todo esto es como un ciclo continuo de desarrollo, incluyendo a todas las partes que conforman un proyecto de software. Entonces, vamos a hacer un poquito de doble clic, que es bastante importante para entender lo que viene a futuro, es que es ALM, ¿no? En sí, si hacemos un doble clic, ¿cuáles son sus pilares? Bueno, tiene tres pilares bases, que uno es la automatización de los procesos, es básicamente dar un doble clic, ¿no? Dejar de tener distribuidos muchas fuentes de datos para cruzar cierto estadio, cierto estatus del proyecto, sino que tenerlos automatizados en un mismo lugar. Y esto pone foco a, desde las etapas tempranas de construcción, como ser el análisis, o sea, el análisis que no sea algo externo al proyecto ni a la herramienta, sino que esté desde el día cero la herramienta como pilar de todo lo que es un proyecto de software. Entonces, arrancamos desde el análisis, de la automatización del análisis, del desarrollo, de la construcción en sí, de la gestión del cambio. Una pata muy importante que siempre está como de manera colateral, ¿no? Acá le incluye cómo poder gestionar un cambio, cómo saber cuando un ítem de construcción proviene de una gestión de un cambio. Incluir también lo que es toda la pata de aseguramiento de la calidad y obviamente lo que es el deploy. Entonces, esos son los ejes donde nos permite automatizar la herramienta. El segundo pilar es lo que es todo que tiene que ver con trazabilidad, ¿no? Que es poder tener trazabilidad desde el aspecto mínimo de la construcción, como puede ser una tarea, ¿no? Esa tarea con el requerimiento, esa tarea que esté también traceable con lo que es el diseño, ¿no? Saber el por qué surgió ese requerimiento, en base a qué diseño. Bueno, obviamente, tener trazabilidad desde la definición hasta el código fuente, hasta los casos de uso, también hasta los bugs, o sea, no tener los bugs en otra herramienta, sino cuando yo veo un pedazo de código fuente o un requerimiento, poder saber si este viene desde un caso de uso o viene desde un bug que fue detectado. Y por último, también tener trazabilidad mediante los paquetes de deploy. Entonces, como que estos ejes de trazabilidad, fíjense que también abarcan todo el abanico del ciclo de vida de un proyecto tradicional de software, ¿no? O sea, desde entender el requerimiento con su diseño, que esto te transforme en un caso de uso, que tengas tareas asociadas, la construcción en sí del código fuente, la calidad con los bugs y el deploy en sí, ¿no? Por último, el último eje son los reportes y las métricas, ¿no? Acá tiramos por default las tareas que necesita como mínimo el seguimiento de un proyecto de software, como son cantidad de requerimientos, ya sean cerrados en curso, finalizados o cancelados. Las tareas en sí que se componen, las estimaciones de esas tareas o esos requerimientos, las horas reales, la velocidad del equipo, todo esto son los reportes mínimos que ofrece la herramienta. Ahora que sabemos lo que es concepto de ALM, sí, vamos a entrar finalmente en la definición de qué es TFS, ¿no? Bueno, TFS son las siglas de Microsoft Team Foundation Server, que es la solución que propone Microsoft para la gestión íntegra de todo el proyecto de software. O sea, el concepto de ALM que veíamos slice atrás. Esta es la solución base, es una solución que pretende dar soporte a todas estas etapas que estamos viendo. Al planeamiento y gestión, o sea, dar soporte para las personas que están haciendo la gestión o la descomposición inicial del alcance y de fechas y de hitos. El manejo de tareas en sí, más orientado al micromanagement, poder gestionar las tareas. El versionado de código, claramente enfocado a todo lo que es la etapa de construcción, de arquitectura. Que esto esté acompañado de un segmento de compilación y despliegue. Obviamente poder, bajo el eje de automatizar, poder brindarnos una herramienta que nos permita realizar de manera automática todo lo que son la compilación por un lado y el despliegue de ambientes por el otro. Y al final, dando respuesta a lo que es los reportes y todo lo que es las pruebas. Entonces, cada una de estas flechitas que estamos viendo es una funcionalidad o un segmento que nos ofrece TFS, ¿no? A ser explorado y poder engancharlos con nuestro proceso de trabajo en el proyecto de software. Bueno, lo que vamos a seguir ahora es con TFS, que les va a explicar David cómo iniciar un proyecto desde cero. O sea, quiero generar un proyecto en TFS, ¿cuál es las mejores prácticas o cómo arrancar para empezar a generar esto? Bueno, arrancamos con lo que es el TFS Process Template, ¿no? El TFS Process Template básicamente es como la instanciación del proyecto, ¿está bien? La instanciación del proyecto básicamente contiene un conjunto de objetos que se llaman work items y que nos va a permitir gestionar nuestro propio proyecto según la necesidad, ¿no? O sea, estos work items van a representar por un lado tareas, user stories, reportes. Cada uno de estos pequeños pilares que hablamos antes son un objeto que ya viene preconfigurado en un Process Template. Al seleccionar un template en particular, ya TFS te va a instanciar o generar un repositorio de código, un repositorio de documentación que es un sitio SharePoint que va a tener asociado, un portal de acceso, ¿no? Un portal de acceso directamente web para que puedan ya exponer e ingresar las personas que estén asociadas a ese proyecto y un segmento de reportes, reportes base de los que vimos en el otro slide. Después, TFS de por sí te permite tener tres tipos de template. Uno que está más orientado a todo lo que es metodologías ágiles, que corresponde a uno Agile, que tiene más artefactos libres, más asociados al mundo Agile. Uno, Scrum, que está más asociado a las instancias de Scrum, como sea retrospectiva, planning, sprint review, etcétera, etcétera. Ya tiene objetos que tienen una forma muy similar a lo que se necesita. Y después, por último, tenés uno que es lo que es CMMI, que está más orientado a la metodología CMMI, con de vuelta objetos que ya están más instanciados para cubrir la práctica. Una parte muy importante es que cuando uno selecciona un process template, una vez que esté instanciado, estos objetos se pueden customizar, estos work items, ¿está bien? Nosotros los customizamos bastante en práctica, porque si bien nosotros utilizamos metodologías Scrum y los objetos están casi ya generados, hay a veces que para determinados proyectos necesitamos alguna customización, que puede ser agregar un campo o poner una política. Un ejemplo, esto puede ser un ejemplo en las tareas. Yo necesito nivel tareas y esa tarea viene de un item no planificado o viene de un rework o de alguna instancia en particular. Yo puedo modelar ese campo a nivel tarea de un tipo desplegable que tenga estas opciones y poder seleccionarlos. A nivel política, podemos customizar una política de, por ejemplo, bueno, no puedo generar un caso de usuario si no me completan el campo iteración, por ejemplo. Esas son políticas que son customizables, entonces nos da la libertad de, más allá del process template, poder ayornarlo a las necesidades de nuestro proyecto. Nosotros en práctica particularmente utilizamos el template Agile que nos brinda los artefactos que estamos acostumbrados a utilizar en los proyectos a nivel gestión, como ser épica, feature, user stories, task y bug. Acá al costadito pueden ver una imagen de un proyecto real donde nosotros los utilizamos, que eso sería como todo el backlog de un proyecto, por ejemplo. Pueden ver que está segmentado en épicas. Las épicas contienen un conjunto de features. Los features tienen asociados user stories y las user stories tienen tareas, ¿no? Esto es para que se den una idea de cómo ya podemos arrancar de la etapa de gestión, de generación de backlog utilizando los objetos. Tanto épicas, features, stories y tareas acá son todos objetos de este process template. Bien, para continuar y sumar un punto adicional de lo que mencionaba también Maxi, algo que también se puede modificar es el workflow de cómo se pueden ir trabajando estas tareas o estas historias de manera customizada. Entonces, bueno, te va a permitir también eso como mucha adaptación al proceso de manera ad hoc. Entonces, continúo con lo que sería el process template de manera agile, que es el que utilizamos en práctica. Uno de los grandes beneficios que nos ofrece toda esta solución de TFS es, bueno, en primera instancia, obviamente tener un tablero vía HTTP de manera segura. O sea, podemos acceder vía online, tanto los colaboradores, clientes, quienes estén involucrados en el proyecto de manera segura vía un sitio web. Otro de los grandes beneficios que le ofrece principalmente a los miembros del equipo de desarrolladores es que pueden ver las tareas desde la misma IDE, en este caso, bueno, como es una solución de Microsoft, desde el Visual Studio, permitiéndole así, o sea, la capacidad de no tener que estarse moviendo entre distintas herramientas, entre IDE y página web o distintos sitios web que puedan estar llevando la gestión, sino que simplemente desde la IDE pueden tener una sección que se sincroniza y pueden ver, bueno, eso, cuáles son las tareas, cuáles son los requerimientos, pueden acceder al SharePoint desde ahí, a la documentación. Bueno, obviamente todo eso sin necesidad de estarse moviendo. Otro de los grandes beneficios que ofrece es, bueno, la integración con Project y Excel. Esto para, principalmente para la parte de gestión, como es una solución de Microsoft, permite fácil integración con estas dos herramientas. Entonces, por poner un ejemplo, si se requiere tal vez algún diagrama de Gantt, por poner un ejemplo, para tener métricas de cómo viene el proyecto a nivel de fechas y demás, es fácilmente integrable. Desde Excel también puedes acceder a queries o inventarios y descargarlos en Excel para poderlos compartir con otras personas que a lo mejor no tienen acceso a la herramienta. O incluso puedes hacer inyección de nuevos work items, sin importar el tipo, ya sean de tareas, user history, épicas o lo que sea, desde un Excel. Entonces, te permite, bueno, fácil sincronización, este, tanto hacia upload como download de información en este sentido. Por otro lado, bueno, nos ofrecería la trazabilidad de la planificación hasta el build, que es algo que venimos mencionando desde el principio, que es tener la capacidad de, bueno, de saber desde el momento de inicio hasta que se despliega en producción y se finaliza, poder contar con el detalle y trazabilidad de todo el proyecto. Por último, bueno, eso nos da la posibilidad de trabajar en un esquema de metodologías Agile con todo lo que sería el seguimiento, ya sea por sprints, por iteraciones, con toda esta trazabilidad que exige el MMI, en un esquema, bueno, que ya está orquestado y ya está organizado dentro del template. No tendrías que organizarlo, no tendrías que configurarlo completamente, sino que ya el template te lo ofrece en ese sentido. Entonces, este template, bueno, que nos ofrece para cada tipo de perfil, ¿no? Entonces, acá a continuación lo que vamos a estar viendo es un poco cómo para los distintos perfiles que van a estar en un proyecto, qué beneficios les va a ir otorgando dependiendo de su rol. Por un lado, bueno, comenzamos con el rol de la gestión. Uno de los grandes beneficios es, bueno, eso nos ofrece la oportunidad de tener un backlog basado en épicas o fictures, ¿no? Pensado en alto nivel del management o el del PMO, como lo mencionó Maxi en una primera instancia. Estas épicas y estos fictures van a estar compuestos por user history y por task, por tareas, a nivel del equipo de construcción. Y esto es lo que nos va a permitir llegar a organizar y a gestionar nuestros sprint planning, ¿no? Por poner un ejemplo, les cuento una dinámica que yo hago con uno de los equipos, que es eso. Ya yo las épicas las tengo definidas con el cliente. Sabemos cuáles son nuestros proyectos a trabajar. También tendemos a tener nuestros fictures bien definidos. Cuáles son nuestros alcances, cuáles son las funcionalidades que tenemos que desarrollar o cubrir. Y en algunas ocasiones ya tenemos las historias también en un alto nivel gestionadas. Como a veces les digo a algunos de los chicos, estas tres cosas nos vienen a responder el que necesitamos desarrollar. Entonces, cuando vamos al planning, lo que necesitamos es resolver dos preguntas más, que serían el cómo y el cuánto. Entonces, cuando ya tenés todo organizado a nivel de épicas y fictures, estas preguntas de cómo lo voy a desarrollar se desglosan en las tareas. Entonces, ya el equipo puede tener en alto nivel gestionado y lo que necesitaría es terminar de definir, bueno, las tareas. Como pueden ver en la imagen superior derecha, las tareas, bueno, en este caso dicen, bueno, hay que modificar un clic de Javascript, hay que borrar un switch de un frames. Entonces, este tipo de cosas ya son propias del equipo, mientras que todo lo que está hacia arriba tiende a quedar un poco más en el lado de la gestión. Por otro lado, la gestión, o sea, la persona que está a cargo de la gestión va a tener también la capacidad y la oportunidad de tener lo que sería la lectura y la escritura de queries, lo que le va a permitir obtener inventario, reportes, trazabilidad del backlog, ya sea para conocer el inventario de fictures cubierto, para conocer cuántas funcionalidades se han desarrollado, cuántos bugs o issues hay actualmente en el sprint o en el proyecto en general. Y todas estas queries se pueden integrar, como mencioné anteriormente, con Excel y con Project. Entonces, podemos hacer una bajada de este inventario hacia un Excel, hacia un Project, hacia un CSV o lo que sea, permitiéndonos, bueno, poder compartir información con personas que a lo mejor no tengan acceso, a lo mejor con algún gerente o lo que sea. Esto también, obviamente, al estar sincronizado, nos va a poder permitir la posibilidad de generar reportes dinámicos, tanto en la herramienta como en Excel. ¿Por qué? Porque podemos dibujar tablas, podemos dibujar gráficas en base a la información obtenida desde las queries. Sin embargo, la herramienta también tiene toda esa posibilidad de generar gráficas y reportes de manera dinámica, de manera por sprint, por de todo el proyecto y demás, que es lo que vamos a ver a continuación. Acá, bueno, hay un ejemplo desde el lado del rol de la gestión, de cómo obtener reportes. Eso, obviamente, estos reportes se basan en la sección del Reporting Service y te permite generar dashboards personalizados con métricas a nivel de esfuerzo, del capacity, del sprint. Podemos ver, inclusive, el burdown, perdón, del sprint. Podemos tener inventarios de features, de funcionalidades, de casos de pruebas, etcétera, dependiendo del proyecto. Como pueden ver, bueno, hay queries de issues activos, de bloqueantes por sprints, de inventarios de test que están bloqueados o inventarios de test que están en un sprint, inventarios de cosas a realizar a mantenimiento. Incluso, si se dan cuenta, en las gráficas, en las circulares, en algunos inventarios aparecen cosas como maintenance o remove. Estos son custom work items que se generaron propios para el proyecto. Entonces, eso me permite tener una trazabilidad y una gestión completamente del mismo. Incluso puedo saber, bueno, cuál es la cantidad de casos, como los llaman en esta ocasión TFS. Vamos a poder tener la capacidad de gestionar cuántas se han desarrollado, cuántas están pendientes por desarrollarse, cuántas están en curso. Entonces, toda esta trazabilidad la podemos tener a nivel de gestión dentro del proyecto. Por otro lado, bueno, también vamos a tener como el rol del cubano, lo que busca ALM y TFS de alguna u otra manera. Es bueno, eso, ¿no? Poder tener todo integrado de punta a punta. Entonces, bueno, hablábamos de la gestión. Hemos hablado de algunas cosas del desarrollo. Pero, bueno, también, ¿dónde entra el equipo de cubano o de análisis? Entonces, tenemos el sitio, el SharePoint, que permite, bueno, acceder de manera fácil a toda esta información, al portal del proyecto. Se puede acceder desde la idea del programador. Y lo que podemos empezar a realizar es que la documentación podemos empezarla a asociar a ciertos work items, ya sean épicas, feature, tareas, lo que sea. Todo esto puede estar integrado y se puede enlazar. Entonces, a lo mejor un desarrollador que está desde su IDE puede abrir la tarea, acceder al documento mediante el link directamente, y no tiene que estarse trasladando. Un analista o un QA también puede definir los test case en base a esa documentación y puede estar asociada. Inclusive pueden estar tareas asociadas a una misma historia de manera, eso, de parentesco. Entonces, podemos asociarlo a un history, podemos asociarlo a un bill, podemos asociarlo a un código en particular. Y esto es lo que nos va a permitir, bueno, realizar todas las métricas que se puedan compartir y que se puedan gestionar. Bueno, ahora vamos a ver el próximo paso que sería ya lo que es la visión de la construcción o el desarrollo del software. Retomando un poquito lo que dijo recién David, lo importante es que es las distintas maneras que te permite TFS poder visualizar o gestionar. O sea, tenés un portal web, tenés la IDE directamente del desarrollador, que es lo que mostró recién David, que es muy importante a veces para el desarrollador no tener que estar switchando entre distintos contextos. El tipo, bueno, tengo que ir a ver mi tarea a tal URL y la documentación, no, tengo que ir a tal URL de SharePoint y, bueno, después tengo que ir y ver en mi IDE. Bueno, acá no, acá te permite una experiencia que vos no te, si querés, no te mueves desde la IDE y tenés todo el material que necesitas para programar al alcance de la mano. Es un diferencial para nosotros desde el ámbito del desarrollo. Lo que vamos a estar viendo ahora es un poco el plano de construcción, les comentaba, ¿no? TFS lo que permite es básicamente es un repositorio Git o Visual Surctrol. Este repositorio es como el clásico que manejamos en los equipos de desarrollo con las mismas funcionalidades. Y lo que permite es, por cada commit que uno realiza, poder estar asociado a user stories o tareas o bugs. Esto es elemental para lo que venimos hablando de la trazabilidad. Y esto también aplica a políticas. Nosotros podemos poner una política que diga que cada código que se comite al repositorio tiene que estar asociado a uno de estos objetos de TFS, una user story, una tarea o un bug. ¿Está bien? Esta es una pieza fundamental para tener la traza. Y después lo que nos permite ya es todo un motor de lo que se llama integración continua y continuos delivery, ¿no? Los patas fundamentales de lo que es la práctica de DevOps. Entonces, acá básicamente lo que nos permite agrandar rasgos es poder realizar de manera automatizada lo que es el bill, lo que es el despliegue y también lo que es la ejecución de pruebas. ¿Está bien? Trae secciones particulares como para poder configurar y que el equipo realice estas acciones. Y acá es donde nos genera un valor muy importante, que esto lo vivimos en distintos proyectos con distintas complejidades en práctica, que es el olvidarnos de lo que es la integración, la generación y el despliegue. Esto ahorra un montón de tiempo para los equipos y se puede hacer de manera simple. Acá lo que estamos viendo en la imagen que está a la derecha es un ejemplo de un bill nuestro, ¿no? Ven que tienen muchos pasos tildados en verdes. Cada paso representa una acción que se requiere para realizar la compilación. Por ejemplo, obtener paquetes Nugget, buscar, reemplazar keys de archivos de configuración, hacer un bill, ejecutar test automatizados, copiar script de base de datos. Y acá podemos ver un par de features que venimos hablando en toda la presentación, como por ejemplo, acá en donde dice compilación correcta, abajo hay una sección de cambios asociados. Entonces ahí sí pueden ver, dice 4.000... Al parecer hubo un problema técnico con Maxi. Vamos a ver si logra regresar. Pero mientras tanto le voy contando un poco, no sobre el punto que él quería mencionar, pero sí, algo que permite precisamente TFS, como mencionaba Maxi, es toda la capacidad de poder desplegar y generar ya el producto de alguna otra manera. Si queremos considerar el producto final, no, el empaquetado a nivel de código de manera automática. Obviamente generando una nueva versión del código en base a nuestro guide, a nuestro TFS. Todo esto obviamente corriendo a las pruebas que se habían definido en el área de QA, o sea, en la sección de pruebas con los casos de prueba que se habían definido en base a la documentación. Y eso nos permite tener, bueno, trazabilidad que nada, que requiere el proyecto. Esto que quería a lo mejor mencionar un poco sobre los cambios asociados viene a referir, bueno, cómo ha ido cambiando la aplicación, ya sea desde, no necesariamente desde el código, sino también a nivel de funcionalidades y de work items que se han generado o que se han cerrado en base a la versión anterior. Incluso en muchas ocasiones vos puedes también tener la capacidad de que por cada commit, por poner un ejemplo, por cada push que se va resolviendo, esto lo tenés asociado a las tareas que se crearon, a las user history, y estas mismas se van resolviendo de manera automática por cada código que se completa. Entonces, bueno, también le permite al desarrollador toda esa facilidad de no tener que, bueno, resolví mi tarea y ahora, o sea, o ya hice el código, ya está comiteado y ahora me tengo que ir hacia otra herramienta a completar la tarea de que ya está de activa, resuelta, no, esto simplemente se encarga TFS de manera automática. Entonces, como que, bueno, es todo el gran beneficio que nos permite tener la construcción y lo que sería la parte de kit en este sentido. A ver ahí si se me escucha. Volví. Ahí, te escuchamos bien. Genial, buenísimo. Disculpen. Pero bueno, continuamos. A ver, parte de lo que veníamos hablando en el slide anterior, ¿no? Todo lo que es la trazabilidad ahí, estuvimos viendo cómo en la pantalla de Bill podemos ver todos los datos sincronizados, ¿no? Qué cambio se hizo, los warning, qué Bill asociado. Y así podemos seguir hasta el deploy en los ambientes. Eso, hemos tenido proyectos que hemos llegado hasta con esta herramienta a poder deployar en los ambientes de los clientes, ¿está bien? Entonces, es muy potente la herramienta, la verdad. Ahora lo que queremos mostrar es lo que es trazabilidad, ¿no? Cómo también podemos hacer ingeniería reversa y llegar a ver por qué un código está en nuestro empaquetado, ¿no? Este es un, estamos mostrando una imagen en el cual podemos reconstruir la historia, ¿no? Desde la concepción del requerimiento hasta el despliegue en producción. Nosotros acá estamos en la pantalla del detalle del despliegue final. Y acá puedo ver, por ejemplo, todas las tareas que estaban asociadas y comiteadas, ¿no? Cómo puedo ver qué tal ese código, para qué se hizo ese código. Bueno, se comitió para crear un objeto en el repositorio, incluirla en una suite, hacer un merge. Ese código corresponde a todas estas tareas. Y podemos ir un escalón más arriba. Como pueden ver acá abajo, dice parent. Entonces, está bien, todas esas tareas. Pero si yo no tengo un contexto de esa tarea, no me puedo dar algo. Bien, tener la imagen de a qué requerimiento esto hizo, fue el disparador, ¿no? De este commit y este bilis, este posterior deploy. Bueno, este parent, acá indica que es el feature sanity 301. Entonces, acá en el ejemplo, nosotros podemos ir hasta el padre, hasta el feature en sí, que es una pieza muy alta. Entonces, acá nos podemos dar cuenta y tener una idea de, ah, ok, esto fue para aquel sanity que teníamos que hacer commit por X motivo. Está bien, entonces, de esta manera, también desde una pieza de código, nosotros podemos llegar hasta el feature, el cual la regla o la validación de negocio nos hizo que tengamos que incluir esa modificación. Hasta acá estuvimos viendo todo lo que es TFS. Ahora le vamos a dedicar unos minutitos a hablar sobre la evolución de lo que es TFS hoy en día. Está bien. Esto hoy en día se llama Azure DevOps. TFS le hicieron como un cambio de imagen basado también en la nube Azure de Microsoft y lo que hicieron es la herramienta con el mismo espíritu, con los mismos features que estamos viendo. Ahora tiene una versión en la nube que se llama Azure DevOps. Si vemos Azure DevOps, tiene unos pilares muy similares a los que estuvimos hablando, ¿no? Tiene Azure Boards, que son los tableros que vimos al comienzo. Tiene Azure Reports, que son los repositorios de código que estuvimos viendo también al comienzo. Azure Pipelines, que Azure Pipelines es una evolución de lo que es, fíjense que dice Continuous Integration, Continuous Delivery. Es una evolución de lo que estuvimos viendo ahora. Tiene mucho más potencial, pero a nivel conceptual es lo mismo. Poder hacer builds, poder integrar de manera continua y poder también deployar. Azure Test Plants, también lo mismo, ¿no? Ya decíamos que Azure también tenía una pata y la mostró David para poder hacer pruebas y ejecuciones. Esto también se llama Test Plants. Y Azure Artifacts, que es, básicamente nos permite generar artefactos o de componentes instalables para poder desplegar en Azure Pipelines o poder distribuir en cualquier otra plataforma. Este es un concepto que estaba en TFS 2015, pero iba muy de la mano con lo que era Pipelines. Y ahora como que tomó su propio camino. También, pero como hablábamos, esto es la evolución de TFS gestionado en la nube. También tiene una versión on-premises, pero está muy orientado a la nube. Los conceptos vistos en Process Template aplican para este contexto. Tenemos los mismos Process Template evolucionados, pero también se segmentan en Agile, Scrum y CMMI. Lo que tienes algunos objetos o campos nuevos, pero si el concepto base es el mismo y lo mejor y me parece lo más divertido para esta charla es que hay una versión gratuita. Esta versión gratuita te permite hasta 5 y malos recuerdos y hasta 5 usuarios gratuitos. Vos te sacas tu cuenta con Azure DevOps, te sacas tu cuenta y tenés 5 usuarios como para generar tus propios repos. En realidad tus repos para 5 personas que lo compongan como tu equipo de trabajo. Esto te deja utilizar Azure Pipelines de manera individual, te genera un board, te podés generar tableros para gestionar tus tareas. Un repositorio Git ilimitado, eso es muy importante, también muy bueno. Y Azure Artifacts por 2 GB. O sea que vos podés generar tus artefactos instalables en determinados entornos o podés usar Azure Pipelines por un espacio de 2 GB. Esto básicamente es como una versión con bastante power para lo que es hacer una prueba de concepto gratuito. O sea, tenés 5 personas que podés empezar a jugar, asignar tareas como para tener un primer concepto de cómo utilizar la herramienta. Vamos al próximo slide donde dejamos un par de gráficas de nuestros proyectos donde pueden ver los tableros que son bastante similares. Tenés el Project Stats que es básicamente también como el dashboard que mostró David. En el segundo slide ahí tenemos también las queries que se pueden hacer, los tableritos, un bonap que nos muestra. También ahí podemos ver cómo se resuelve de la misma manera la visión del backlog. ¿Se acuerdan? Tengo un feature, tengo una user story y tengo tareas. También en sí, como les dije al comienzo, la concepción y los pilares son los mismos. Y por último ahí tenemos una imagen de un pipeline que esto es un, estamos mostrando tres pilares que tenemos de ejecución para Continuous Integration. También con esto lo que queríamos hacer es como un cierre también de la evolución de la herramienta y darles a ustedes la posibilidad que tengan ahí en cuenta que si quieren probarla tienen una opción de sacar una cuenta como para poder investigar y hacer pruebas de concepto. Estamos ya casi sobre la hora, faltan un par de minutitos, si les parece quedamos a disposición para generar el espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Bueno, parece que no hay preguntas. Así que bueno, nuevamente les agradecemos el haber participado, el estar acá, quedarse hasta el final. Esperemos que haber dejado un poco de conocimiento, alguna incertidumbre como para alentarlos a que utilicen esa demo gratuita de cinco personas como para investigar. Es una herramienta, es una herramienta muy, muy poderosa y puede ayudar mucho a la organización del equipo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.